Expertos, médicos y pacientes han reconocido que el Congreso ha hecho muchas cosas por mejorar la salud del país, pero muchas de las leyes aprobadas son simple letra muerta. Desde la Comisión Séptima del Senado se han realizado debates de control político a diferentes EPS. También se ha profundizado en las problemáticas de la salud en el país y en qué cambios se pueden realizar desde el Senado las normas vigentes. Uno ve que lo que está aconteciendo es grave, regrave y terrible para nuestra nación sobre la misma corrupción, la Guajira, 19 EPS. La situación es terrible a la atención de los niños allí. La plenaria del Senado también ha sido escenario de debates que han sacado a la luz pública las irregularidades en la salud. El año pasado en un debate yo expliqué que los 1.4 billones de pesos que Café Salud se había robado del sistema de salud según la Contraloría, pues se lo robaron. Sin embargo, para trabajar en pro de la salud de los colombianos, los legisladores han radicado diferentes iniciativas. Ahora tenemos un proyecto para los niños de cáncer, atención inmediata, porque los niños de cáncer están sufriendo hasta para las citas. Otro, la parte para las mujeres y hombres que han sido quemados con ácidos y es que les den un subsidio a aquellas mujeres hasta el estrato 3. Otros senadores plantean algunas soluciones para enfrentar la crisis en la salud. Hay que fortalecer la prestación del servicio primario, la atención primaria. Hay que obviamente atender a las poblaciones indígenas, afros, las poblaciones rurales en su sitio y no solicitarles que en esa promoción de la salud vayan a los centros urbanos. Se espera que durante esta legislatura se siga vigilando con lupa todo lo que tenga que ver con la salud de los colombianos.